El juego por sorpresa nos llegó una actualización de seguridad a todos y cada uno de nuestros Wordpress. Al ser una actualización menor de seguridad, no debería de tener ningún problema al actualizar. Y de hecho, en la gran mayoría de Wordpress se actualizó esto de forma automática. ¿Por qué hablaremos entonces de esta actualización en este episodio? Por varios motivos, que te los digo a continuación. Bienvenida y bienvenido al episodio 681 de Implementador Wordpress y VPS. Soy Alex Ábalos, formador y especialista en servidores, paneles de control para crear y administrar hosting VPS. Me puedes encontrar en avalos.sv. En este podcast te hablo de Wordpress, de hosting, de VPS, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. El primer motivo para hablar sobre esta actualización es recordar esta campaña eterna que tenemos en este podcast. Tenemos que actualizar. ¿Por qué? Porque Wordpress es seguro si está actualizado. Y si está actualizado, Wordpress es seguro. Muchos deben actualizar porque antes quizás en alguna actualización mayor tuvieron algún problema con alguna web, algún problema con el editor de bloques, algún problema con el escritorio, con el dashboard de Wordpress, etc. Pero esta puntualmente 5.9.2, al ser una actualización menor, no deberías de tener ningún problema. Y al ser una actualización de seguridad que salió inmediatamente a lanzarse 5.9.1, en mi humilde opinión, es obligatoria, sí o sí. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver qué ha pasado. Lo que sucede es que en la versión 5.9.0, cuando se lanzó al fin esto del Full Site Editing, vinieron algunos cambios dentro del editor de bloques que permitía, entre otras muchas cosas, esto del Full Site. Esto de poder construir el sitio completo desde el propio editor. Por lo tanto, estos cambios que se hicieron en la 5.9.0 fueron heredados en el 5.9.1. Es decir, que claro, el problema estaba ahí, la vulnerabilidad estaba ahí y claro, se heredó en estas dos versiones sin saberse. Es decir, que como ya habrás cachado, en la 5.9.0 y 5.9.1, a raíz de este cambio, hay un problema de seguridad. Ah, entonces el problema es el Full Site Editing, el problema es que lo sacaron muy rápido, está en fase beta. Pues no tanto así, porque también han detectado en otras versiones y por eso también hay parches. Es decir, por ejemplo, si tu WordPress, hoy van en combo las motos pedorras, adiós motos pedorras. Por ejemplo, si por el motivo que sea todavía tenés WordPress 5.8.3, pues han lanzado una versión, una actualización de seguridad que corrigen este mismo problema. ¿Cuál sería entonces? La 5.8.4. Pero bueno, volvamos, lo ideal es que tengas la última de lo último. Pero entiendo que en algunos WordPress que tienen, por ejemplo, trabajo a medida, plugins a medida, es complicado. Bien, pero bueno, yo creo que voy a tener que hacer algún día un episodio de qué hacer con estos WordPress complicados. Así que si te interesa, me lo decís y lo ponemos ya con cierta importancia en el orden de los episodios por venir. Pero bueno, vamos, que se nos hace tarde. Te decía que estas dos versiones tienen problemas de seguridad y este problema tiene una gravedad media que permite a los usuarios de nivel colaborador, autor y editor insertar sin saberlo JavaScript malicioso en algún post, en alguna publicación del blog. Es decir que el problema son, bueno, de hecho son tres vulnerabilidades que en conjunto producen este problema, pero yo te lo resumo así para no ponernos muy técnicos. Pero si querés, igual, yo encantado de la vida y nos ponemos lo más técnico que podamos. Pero no va esto del episodio, no va de esto. El episodio va de que tengas una idea de qué va la vulnerabilidad, de que tengas una idea por qué hay que actualizar y también de que tengas una idea cómo pasan ciertas cosas dentro de nuestros WordPress. Hombre, porque bien dicen que el saber no ocupa lugar. Muy bien. Te decía que estos problemas permiten a los usuarios con ciertos niveles, colaborador, autor, editor, insertar, pero sin saberlo, obviamente, JavaScript malicioso en algún post. Y estarías pensando, ajá, pero ¿y esto cómo nos puede afectar a mí, a mi WordPress, al WordPress de mi cliente? Bueno, podríamos pensar que si nuestros usuarios no se ponen a copiar, pegar snippet raro de internet, no habría problema. Porque él solo entra y redacta, o copia y pega de Word, o copia y pega de un editor de texto plano. Entonces no hay problema. Pero no. Esta vulnerabilidad es tan peligrosa que, bueno, al nivel, es tan peligrosa al nivel de que si tenés abierta tu sesión de WordPress y en tu navegador das clic en un enlace malicioso que explote esta vulnerabilidad, ya la has liado. ¿Así? Pues sí, así. Y desde ahí, para que te hagas una idea, imaginación al poder. Por ejemplo, se me ocurre, mientras estaba redactando la escaleta de este episodio, por ejemplo, para que te hagas una idea de cómo podría ser. Y eso que yo no soy bot, ni hacker, ni cibercriminal. Por ejemplo, podrían crear un bot para analizar las versiones de WordPress que no están actualizadas a la 5.9.2. Es decir, el target son todos los WordPress con 5.9.0, 5.9.1. Detectan el WordPress y luego envían un formulario de contacto en busca de que alguien les responda desde un correo, desde una cuenta de correo. O buscan, dentro del código del WordPress, direcciones de correos. Info arroba tu dominio punto com, Alex arroba tu dominio punto com, Pedrito arroba tu dominio punto com, el que sea, ¿no? Supuestamente, este correo de contacto. Pero ellos lo que quieren es ir recabando información porque tal vez, posiblemente, una de estas cuentas o sea un perfil dentro de WordPress, colaborador, autor o editor. Posiblemente, posiblemente. Bien, el caso es que ya dieron con el correo y claro, ingeniería social al poder, jalan, tiran del hilo y crean un correo fake que sea, digamos, de importancia o relevancia para la posible víctima. Viene la posible víctima, lamentablemente vio el correo, cayó, ni modo, dio clic y como estaba logueado en el WordPress, pum, pam, pin, ya le hemos liado. Bueno, algo así se me ocurre a mí. Imagínate estos bots cibercriminales que tienen ya sistemas más sofisticados y que van cuatro, cinco, diez pasos adelante de todos nosotros. Pues imagínate lo que podrían llegar a ser. Bien, si no es un editor, porque esto es importante, si no es un editor y no puede autopublicarse sus propios posts, el código malicioso queda ahí, queda ahí. Y cuando un editor o un administrador entra en el editor de ese post, el código se auto ejecuta. ¿Y qué puede llegar a ser este código malicioso dentro de este post, dentro de este WordPress? Puede desde crear automáticamente usuarios administradores maliciosos hasta llegar a crear una puerta trasera en toda la instalación de WordPress. Y vos sin enterarte de nada. Claro, los usuarios los vas a ver ahí, pero la puerta trasera no te vas a enterar. Y luego pueden tomar el control, por supuesto, del WordPress, borrarte tu usuario administrador, colocar, bueno, y hacer lo que se les da la gana. Porque no quiero aquí tampoco estar dando mal ejemplo, por eso no me voy a poner a imaginarme lo que pudieran llegar a hacer con esa puerta trasera. Pero bien, como ves, esta vulnerabilidad tiene, aunque en un inicio hablamos de gravedad media, el desastre puede llegar a ser crítico. Es decir, la vulnerabilidad tiene una gravedad media, pero los desastres que pueden causar si se explota la vulnerabilidad pueden ser muy críticos. De momento, no se ha detectado que hayan explotado la vulnerabilidad, pero es cuestión de tiempo. De hecho, estaba leyendo yo en varios blogs buscando información sobre esta actualización y resulta que en los comentarios de varios blogs de ciberseguridad comentan de que sí, mira, a mí ya me hackearon tres WordPress, a mí ya me hackearon mi WordPress. Es decir, que al parecer sí hay gente que ya se ve afectada. Pero bueno, oficialmente, pues al parecer no. Es decir, actuaron a tiempo, pero esto no es nuevo. De hecho, WordFence, dentro de sus firewalls de seguridad para la versión Premium, por supuesto, supuestamente ellos ya habían detectado esto y ya lo habían corregido desde sus inicios. Pero claro, tendrías que ser Premium y qué raro que ellos digan ahora que ya lo tenían resuelto, pero no dijeron nada antes. Pero bueno, no nos vayamos a poner a pensar mal, porque al final los cibercriminales solo deben aprovechar el elabón más débil de la cadena para poder explotar esta vulnerabilidad. Y este es elabón más débil cual es, efectivamente, nosotros los usuarios. Yo te recomiendo inmediatamente verificar que tu WordPress esté actualizado a la versión 5.9.2 y si no está en la última versión, actualiza cuanto antes. Es una actualización menor, es de seguridad, no te va a desmontar nada, no te va a arruinar nada, no te va a dejar la página en blanco, no. Y además, no se te olvide que se deben hacer copias de seguridad y verificarlas con cierta frecuencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!